¡Arriba ese circo del 1901! ¡Vamos a esas palmas! ¡Hola, hola! ¡Saluden! ¡Que son ustedes monstruos! ¡Saluden! ¡Hola, hola! ¡Saluden, hola! ¡Hola! ¡Hola al Saragoste! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Saluden, hola! ¡Saluden, hola! ¡Mira, Pechi! ¡Mira la cámara! ¡Hola! ¡Hola, familia! ¡Hola! ¡Saludó! ¡Hola! 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 ¡ ¡Qué bueno! ¿Estamos listos para empezar la función? Bueno, hoy vamos a dar comienzo. Vamos, caballeros, niños y niñas, público que nos está mirando por las redes sociales. Les damos la bienvenida al gran circo mágico del Jalí número 951, en el que todos viajan a un mundo de fantasía e ilusión. Cuando se apagan las luces, se enciende la cámara y empieza la función. ¡No se sabe! ¿Qué pasará? Y en un instante, se ilumina el escenario y la carpa del circo se llena de luces y colores. ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Ya llegan! ¡Ya vienen! ¡Ya están aquí, ellos son los payasinos de la Salina Roja! ¡Fuerte el aplauso para recibirlos! ¡A prepararse esos payasinos! ¡Sí! 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 A ver, a ver, ¿se están preparando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Están preparados! ¿Están preparados, Diego? ¡La música de dulce! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver si se escuchan con esta música! ¡Escuchen! ¡A ver si se escuchan con esta música! ¡Bueno chato! Campanilla, brazos atendidos, puños agarrados, dedos arriba. Campanilla, brazos atendidos, puños agarrados, dedos arriba, hombros del río. Campanilla, brazos atendidos, puños agarrados, dedos arriba, hombros lucidos, cabeza hacia atrás. Campanilla, brazos atendidos, puños agarrados, dedos arriba, hombros del río. Campanilla, brazos atendidos, puños agarrados, dedos arriba, hombros del río. Campanilla, brazos atendidos, puños agarrados, dedos arriba, hombros del río. Campanilla, brazos atendidos, puños agarrados, dedos arriba, hombros del río. Campanilla, brazos atendidos, colas atendidos, pie de pingüino, lengua afuera. Campanilla, brazos atendidos, puños agarrados, dedos arriba, hombros del río. ¡Fuerte ese aplauso, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Qué linda función nos han regalado estos machacitos! ¡Los aplaudimos para les pedir vos! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Bravo! ¡Felicioso! 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 Escuchen, 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 ya llegan, uy perdón, perdón, ya llegan, traen con ellos todos los colores, magia, danza y fantasía, son los arrequines de la sala roja que nos van a brindar mucha alegría con sus trajes coloridos y sus piruetas para enreír y disfrutar al público. ¿Le damos un fuerte aplauso? ¿Le damos un fuerte aplauso? ¿Le damos un fuerte aplauso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso para esos ardenlines! ¡Vamos, fuertes! ¡Que se escuche! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo, bravo! ¡Sí, señores! ¡Vamos, aplauso! ¿Están preparados? ¡Sala de leche! Y las funciones del circo tienen esa magia y curiosidad como también dedicación y fortaleza. Por eso, hoy están con nosotros las bailarinas que nos van a regalar en su baile mucha dulzura y mucho juego de cintas. Y ellos, los culosos, porzudos, levantan peso con un solo dedo. No importa qué obstáculo se presente, ellos juegan con todo. ¡Nos recibimos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Qué fuerza que tienen! ¡Arriba con mesa! ¡Qué brindada! ¡Fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Las pueden venir arriba! ¡Las pueden venir arriba! ¡Arriba las pezas! Muy bien Muy bien Para arriba Para arriba Para abajo Muy bien Arriba Fuerza Fuerza Rápulo Fuerza Arriba A ver, a ver, en un pie En un pie, si puedo, enseño Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos en la serie abajo Vamos Estirando Vamos Muy bien Muy bien Cuarta fuerza Por ahí Vamos Muy bien Tiene un pie 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 Vamos Vamos, Messi ¡al público, al público! ¡Aplausos para ellos! ¡Están muy cansados de hacer tanta fuerza! ¡A descansar esos poesudos! Y ahora llegan ellas, las bailarinas de las cintas, que saben hacer muchos juegos y virulentas en el aire. ¡Dibujan en el aire con las cintas! ¿Se animan a mirar? ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, cuánto suspenso! ¡Ay! ¡Se preparan! ¡Aplausos para ellos! ¿Cuántos colores en el aire? 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 Ahora es el turno de la Sala Amarillá. Para poner un poco de suspenso en esta tarde, en esta mañana, llegan los esquilibristas de la Sala Amarillá, que arriesgan su vida, desafiando al equilibrio con sus habilidades y destrezas, utilizando pelotas, sobras, bloques y aros. Le damos un fuerte aplauso a estos grandes malabaristas que nos maravillarán con sus piruetas. ¡Fuerte aplauso! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el buenito! ¡Vamos! 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 ¡Venemos a bailar, Lina! ¡Venemos a bailar! ¡Venemos a bailar! ¡Venemos! 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 ¡Venemos la técnica de agua! ¡Miramos! ¡Venemos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Miren, por abajo, un sepertih! ¡Vamos! ¡Tro,' vengan! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡Alto! ¡Muy bien! A ver si estamos preparados A ver si estamos preparados ¡Saludamos! ¡Un saludo al público! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Saludamos a la familia! ¡Chao, chao! ¿Están cansados los artistas? Ahora se está preparando ¡Sala verde! ¡Los más grandes del jardín! ¡La sala verde nos va a presentar a los mimos! ¡Ellos son! ¡Ellos sin decir una palabra! ¡Nos divierten y nos hagan una sonrisa! El mimo es el arte de contar una historia expresándose con el cuerpo con costos, mímicas y movimientos sin decir ninguna palabra así que también nosotros vamos a tener que estar en silencio A ver si entendemos ¿Qué nos cuentan? En esta función disfrutaremos de dos obras Una El cofre de las palabras Los globos Y un grupo divertido también mostrando su destreza ¿Están preparados? ¿Están preparados? Atención A ver si nos cuentan ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guantame! ¡Gracias! Acá, mostrá, mostrá. ¡A ver, a ver! ¡Venga! ¡Adelante la palabra! ¡Jugar! ¡Hay palabras que están bien! ¡Y hay palabras que están bien! A ver, ¿nos vamos a ordenar? Aprender. También, ¿aprender? Caltar el respeto. Burlarse. Divertirse. Golpear. No, feria. ¿Feliar? No. ¿Jugar? Sí. ¿Y ser feliz? Sí. Lo más importante. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Y ahora, otros mimos nos van a mostrar otras habilidades que tienen. ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Listo! ¡Preparados! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un dúo de dos? ¿Hacemos silencio, chicos? ¿Hacemos silencio si podemos escuchar? ¿No puede ser un dúo de tres? ¡No! ¡No, no, no! ¿Un dúo de tres no? ¿Y necesitamos un nombre? ¡Dale! Muy bien, vamos a buscar un nombre Con ustedes... ¡El dúo... ¡Diti y Caca! ¡Yo soy Diti! ¡Y yo soy Caca! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Pará, pará, pará! ¡Otro nombre, otro nombre! Con ustedes el dúo Coca-Cola ¡Se soy Toca! ¡Y yo soy Mola! ¡No, no, 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 no! ¡No me gustas! ¿Sabes qué? ¡Hagamos una cosa! ¡Talá! Ahora, vos anuncias, pero yo primero y después vos ¡Dale! Con ustedes el dúo... ¡Tatahuate! ¡Yo soy Tato! ¡Y yo soy Tato! ¡Y yo soy Tato! ¡No, no, 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 no! ¡Tampoco! ¡Díselo! ¡Hagamos una cosa! ¡Mejor! ¡Pero mejor! ¡No sabemos a los trenes! ¡Y voy a ponerle en el diablo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Yo me quiero el caje! ¡No! ¡Qué tanto! ¡Chiflí! ¡Y yo soy Tato! ¡Y voy a ponerle en el diablo! ¡Chiflí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué pasó? ¡Esto está en inglés! ¡No! ¡Está al revés! ¡Gracias! ¡Chiflí! ¡Esto está en inglés! ¡Oh! ¡Noticia! 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 ¡Noticia de último momento! ¡Qué pasó, Chiflí! ¿Sabés quién acabo de dar cuenta? ¡Qué! ¡Que no sé! ¡Ay! ¡Sí! Bueno, acá una cosa. Te voy a contar un chiste. ¿Sabés qué? Un día hubo una persona llevó al Jardín 9001. Atendió la señorita directora Alicia. Y así, ¿no ves cómo habla la señorita Alicia? ¡Jardín 9001, vamos a ver! Y entonces dicen... ¡Hola, buenos días! ¿Con el Jardín 901? ¡Sí! ¡Habla la directora! ¡Sí! ¡Acá! ¡Lizia! Bueno, señorita directora, ¿qué no visuales con el nene Pepito? No vas a poder ir al Jardín porque está enfermo. Entonces la señorita Alicia dice... ¡Ay, bueno, muy bien! ¿Y quién habla? ¡Mi popó! ¡Ah! En la escuela, en la escuela, en el jardín, yo era muy triste, iba todos los días, solo que no entraba. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Yo tengo una, tengo una. ¿Vos sabés cuál es el lápiz que mata? ¿El lápiz que mata? No, no, no. ¡Lápiz dólar! ¡Ay, no! ¡No me digas de esa mucha fea! ¿Encontra, encontra? Bueno, dale. ¡Oh, nene! ¡Vas corriendo, vas corriendo! ¡Sí! ¡Y así! ¡Volpea la puerta! A ver cómo golpea la puerta, chicos. ¡Así de fuerte! ¡Y entra! ¡Y dice, mamá, mamá! ¿Sabés qué? En la escuela te dicen que soy muy distraído. ¡Nene! Tu casa es al frente, yo soy la vecina. ¡Aplausos, señores! Bueno, bueno, pero hay que terminar estos saludos a los chicos, ¿te parece? Sí, muy bien. Bueno, yo sé cómo saludar. ¡Levante la mano todos los varones! ¡Bajen la mano todos los varones! ¡Bajen la mano todos los varones! ¡Levante la mano todas las nenas! ¡Bajen la mano todas las nenas! ¡Levante la mano todos los que han venido! ¡Todos los que han venido! ¡Y no sean bañados! ¡No, no, no, señor! ¡Acá todos se bañan con agua y con jabón! ¡Ah, sí, sí! ¡A ver, probá! ¡Así que todos los que se bañan! ¡Todos! ¡Arriba! ¡Todos los que se bañan! ¡Con agua y con jabón! ¡Todos los que se bañan! ¡Con tierra! ¡Bueno, finalmente vamos a saludarlos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, chido! ¿Qué decíamos? ¡Hemás eso, chifrinche! ¡Sí! ¡Eseñame, vos! ¿Por qué mejor no decís a los queridos amiguitos? ¿Por qué mejor no decís mis queridos amiguitos? ¡Mis queridos amiguitos! ¡No, no, no, no dice eso! mis apreciables chiquitines mis apretudos consensibles no, no, no bueno chicos esto ha sido todo y nos saludamos el payaso Pancí y el payaso Chifrí muchas gracias, fuerte aplauso guarda el aplauso bueno, de esta manera damos por finalizada esta función es el cierre de un proyecto institucional donde la música, el teatro educación física permiten que los niños se expresen libremente y es un proyecto llevado a cabo todos los días viernes con recreación cada 15 días así que bueno, era la manera de darle un cierre para que ellos disfruten esperamos que la hayan pasado muy bien también los que nos están mirando a la distancia y queremos agradecerle a las familias por acompañarnos en este año tan atípico y a los protagonistas de esta historia felicitarnos por sus logros muchas, muchas gracias también a Karina respecto a nivel inicial por acompañarnos y hasta la próxima fusión fuerte aplauso bueno vamos a despedir a la sala celeste con un fuerte aplauso que se va esos forzudos y bailarines saludemos saludemos a ver, chau, chau hasta la próxima fusión despedimos a la sala amarilla por favor que somos la bolita se equilibran chau y ahora despedimos a los más grandes del jardín y a los más creativos los mismos sin hablar y por último a esos argentinos tan coloridos de la sala rosa chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué linda su lupa! ¡Hola, hola! ¿Cómo hace la mara? ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola, señorita! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 ¡Qué paquitos! ¡Hola, hola! ¡Disney. ¡Joana Sanchez! ¡Mora! ¡Y yiv McNodלי! ¡New Quito! ¡La lupa! ¡Risa! ¡候εν congressional! ¡De 2000! ¡Ajinal! ¡EFLOREN burada! ¡C Kotkin! ¡Ali. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Gracias. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bueno, palma fuerte y empezamos. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Se comienza la función! Damas, caballeros, niños y niñas, público que nos está mirando por las redes sociales, les damos la bienvenida al gran circo mágico del Jardín 901, en el que todos viajan a un mundo de fantasía e ilusión. Cuando se apagan las luces, se encienden las cámaras y empieza la función. Y no se sabe qué pasará. En un instante, se ilumina el escenario y la carpa del circo se llena de colores. ¡Aplausos! ¡Aplausos, gente! ¡Ya llegan! ¡Ya vienen! ¡Ya están aquí! ¡Ellos son un fallacito de la sala roja! ¡Fuerte los aplausos para ellos! ¡Qué hermosos son payasos! ¡Un salchito de la sala roja! ¡Alto, alo, alo! ¡Ay, aplausos, gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alto, alo! ¡Aplausos, gente! ¡Alto, alo! ¡Aplausos, gente! cera tu voz cuando quito tu coca ¡Aro, aro, 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 No la dejaré caer, no la dejaré caer Ayer pasé por tu casa y me miraste como queso Qué bueno que tiene agujeros, los que estoy intentando cortar a uno un beso Ayer pasé por tu casa y me miraste como queso Qué bueno me hice Ay, qué cansados que están estos payasos De tanto jugar con los aros Se están durmiendo Ay, qué cansancio que tienen Quedaron agotados de tantos jugar Y ahora, ¿cómo haremos para despertarlos? ¡Un gritar, mamá! ¡Un gritar! ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Qué les parece si le ponemos una música con la que se pueda despertar? ¿Les parece? A ver, profe, ¿tendrás una música para ellos? ¡A ver, dice así que por demás! ¡Ay, yo tengo que amarillo! ¡Ay, sí! ¡Eso es su parte que es la querida! ¡Pueños arreglados! ¡Pueños arreglados! ¡Pueños arreglados! ¡Pueños arreglados! ¡Pueños arreglados! ¡Como María! ¡Pueños arreglados! ¡Pueños arreglados! ¡Eu lado es arriba! ¡항o flujido! ¡Cabezas arreglados! ¡Como la diabrés! ¡Compañía! ¡Bras os rendíos! ¡Puesños arreglados! ¡El dedos muy arriba! ¡Fuño arreglado! cabezas atrás, colas atrás, pie de pingüino, compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos cabezas arriba, ojo flusivo, risas atrás, colas atrás, pie de pingüino, prendo afuera, st glow, a lanza, pie de pingüino, chao, pie de pingüino, cortese aplauso hermosa esta función, ¡Nos les pedimos diciéndoles chau! ¡Gracias, payasos! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Palma, palma! ¡Vamos! ¡Así se animen a bailar! ¡Palma, palma! ¡Vamos, chiquititos! ¡Vamos, chiquititos! ¡Venga, nos vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos, chiquititos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ajá! Por atrás! ¡Ven! 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 ¡Arriba, la manito! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué alto! ¡Arriba la ronda, eh! ¡Vamos! ¡Una partita! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Un bel yuisi de eso! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Fuertes aplausos! ¡Muy bien! ¡Saludos a mamá y a papá que nos están viendo! ¡Saludamos a todos! ¡Les tiramos besos a la familia, señores, que nos están viendo! ¡Las funciones tienen esa magia y usura, como también dedicación y fortaleza! ¡Por eso hoy están con nosotros las bailarinas de las chalas! ¡Adelante, adelante! ¡Qué bellezas! ¡Nos van a regalar un baile con esas cintas con toda su usura! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esa! ¡Muy bien, Lucas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te animan a dejar en su pieza? ¿Te apoyan con las manos? ¿Sí? ¡Y miren, eh! ¡Toma fuerte! ¡Muy bien! ¡Esa! ¡Sí! ¡Muy bien! 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 ¡Alto, alto, arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero hacemos fuerza, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más fuerte y desafioso para los dos grupos! ¡Tanque la solucita en los dos! ¡Vamos a pararnos los porfugos aquí, saludados! ¡Saludos a los papás que nos ayudan por ti! ¡Vamos a pararnos los porfugos aquí, saludos a los papás que nos ayudan por ti! ¡Vamos a ir! ¡Pelotas, togas, bloque y aro! ¿Ya están preparados? ¡Sí! ¡Le damos un fuerte aplauso a los fracos! ¡Enfimida y maravillita! ¡Vamos a su venso! ¡Otra acción! ¡Uy, ya sé que libritas ya comenzaron! ¡Cada vez más difícil ahora con un elemento! ¡Muy bien! Ahora llegan los malabaristas de bastones ¡Cuidado con esos bastones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se animan a tirarlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arojo y agarro! ¡Muy bien! ¡Miren! ¿Puedo hacer un pie? ¿Se acuerdan? A ver. ¡Muy bien! ¿Se animan a hacer equilibrio? ¡Muy bien! ¡Se corrige! ¡Vamos por allá! ¡Muy bien! ¡Eso son la barita! ¡Uy! ¡Ya va a llegar! ¡Muchas ilusiones! ¡Que no se caigan esos vasos! ¡Qué difícil tener esos vasos! ¡Y atrás del ciclo está pleno, eh! ¡Y después con ensayos de equilibrita! ¡Y llegan las equilibritas con aros! ¡Y equilibrita! ¡A ver! ¡Hagan malabares con aros! ¡Malabares! 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 Y nos faltan que vienen llegando los colaboristas de pelota A ver, a ver, ¿qué saben hacer con esas pelotas? Pero son muy buenos esas malabaritas Tienen mucho entallo Ha practicado todos estos días Ahora sí, los merecidos aplausos de despedida Fuertes aplausos Saludamos Saludamos a Gabriel cuando está filmando para que nos vean todos en casa Saludamos a Gabriel Saludamos a Gabriel Saludos a Gabriel Saludos a Gabriel Saludos, saludos a la familia ¡Muy bien! ¡Belito! ¡Ahora sí! Sin decir una palabra, nos divierten y nos sacan una sonrisa. El mimo es el arte de contar una historia, expresándose con el cuerpo, con gestos, con minutos y movimientos, sin mediar una palabra. En esta función del circo, disfrutaremos de dos obras. Una, la de la caja mágica, los globos y a un grupo de divertidos mimos mostrándonos sus destrezas físicas. ¡Adelante, Sara Verde! ¡Belito! ¡Belito! ¡Gracias! 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 ¡Soy los mismos! ¿Qué lindo sueño? A ver ¿que movement, está bien preparados? ¿Cómo que se saca? 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 ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso para estos mismos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Eso es conmigo! ¡Cuántas de risas y habilidades! ¡Ahora sí! ¡Atentos! Porque hay una sorpresa. ¿Quién viene? ¿Escuchen algo? A ver, a ver. ¿Escuchen algo? ¡No! ¡Presten atención, eh! ¡A ver! ¡Acá llegan! ¡Los Payatos! ¡Pansy! ¡Y el Chifrin! ¡Los más divertidos de todos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Muy bien! ¡Buenas tardes, gente! ¡Yo soy el Payoso Pansy! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! hay que inflarla ¿Ustedes saben cómo inflar a un payaso? ¡No! No, así miren ustedes me tienen que ayudar para inflar a un payaso es muy fácil hay que hacer chis-cha chis-cha a ver, ayúdenme por favor chis-cha chis-cha muy bien chis-cha pero vamos a inflar a la payasa a la buena la de las tres, fuerte chis-cha 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 bueno, una parte ya tengo pasaste a chis-cha ayúdenme por favor a la buena la de las tres, va chis-cha 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 ala perdón pasaste a chis-cha vamos que nos falta poco para inflarla de todo a la una de las tres, fuerte chis-cha 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 vamos que nos falta poco vamos, más fuerte chis-cha 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 Acá, mío, voy por acá donde soy Chis, 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 chis Ah, ah, ya descubro A la hora de re Ahora voy a parar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuatro patas? Voy a contar Una, dos, tres Chico, los burros ¿Tienen cuatro patas los burros? ¡No! ¡Me convertí en un burro! Chiflín, chiflín que me convertí en un burro ¿Tienes el chico? ¿Esta burra? Sí, 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 sí ¿Cómo andaba aquí? Acá, como siempre con el cintano Necesitamos presentarnos ¡Este es un dúo! ¡Un dúo de dos! ¿Se podrá ser un dúo de tres? No, 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 no Bueno, vamos a ponerle nombre al cubo Listo, chico, ayúdenme Este va a ser el dúo Coca-Cola Yo soy Coca-Cola Yo soy Coca-Cola ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no! ¡Eso no puede decir! ¡Otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Este es el dúo! ¡Este es Caca! ¡Yo soy Mimi! ¡Eso soy Caca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tapa, no, tampoco! ¡No me gusta ese nombre! ¡No me gusta ese nombre! ¡Habrá una cosa! ¡Decime! ¡Vos! ¡Decime! ¡Pero yo primero! Bueno, dale ¿Cómo vas primero? Listo Ayúdame un poquito ¡Ayúdame, a ver, a ver! Sí, 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 sí. Entonces, mmmmmm Este es el dúo ¡Caca-guate! ¡Caca-guate! ¡Yo soy! ¡Caca-guate! ¡Y yo soy guate! ¡No, no, 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 no! ¡Eso tampoco! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo me leo con una vez, un poquito la noticia Dale, lee un poquito. Qué aburrido. A ver qué será la noticia, no lo mejor. Qué aburrida, qué aburrida. Porque yo también te quejaste. A ver qué será la noticia. A ver qué será la noticia. No sé qué tiene palabra, aburrida. ¡Falcí! ¿Qué pasó? Acá me sucede algo muy grande. ¿Qué pasó? Es total inglés. No. ¡Está en RRIBLÉ! ¡Ah! Me fue realmente, gracias. ¡Falcí! ¡Falcí! ¡¿Qué pasó?! Es que no se puede dar cuenta de la cosa. ¿Qué? Es que no sé de él. ¡Ay, no sabía! A ver, a ver. A ver, hablando de escuela en el jardín, les voy a contar un chicle. Había una vez un chico que llamó un jardín y aquí le... Hola. Sí, ¿quién habla? Aquí, la señorita directora Luísio. Muah, muah, yo le escucho. Sí, sí, sí. Y entonces dice... Hola, muy buenos días. Eh, estoy hablando aquí porque hay un nene que va al jardín llamado Pepito. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. Entonces Pepito está muy enfermo, no puede ir al jardín. ¡Ay, bueno! Muchas gracias por avisar, dice la señorita. Y dice... ¿Y quién habla? Es mi papá, hijo. Ay, y sabés que yo soy tan inteligente que nunca, no todos los días iba a la escuela. ¿En serio? Sí, solo que no entraba. ¡Fuera! Ja, 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 ja. Yo tengo una... Dale, contá. ...pandando de escuela. Sí. ¿Ustedes saben cuál es el lápiz que mata? No, lápiz que mata. ¡Lápiz que mata! ¡Lápiz que mata! ¿Cómo? ¡Lápiz que mata! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Ay, ay! Voy a decir una de... Una de las. Ustedes saben... ¿Quién es un perro? Un perro... ¡Guau, guau! Con un naladro... ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Aplazo para el compañero! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Bueno, muy bien. Ya casi es hora de despedirnos. Entonces, vamos a saludar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer muy fácil. ¡Levanten las manos todos los balones! ¿Algo los balones? ¡Bajen la mano de los balones! ¡Y levanten las manos todas las chicas! ¿Algo las chicas? ¿Las chicas? ¡Bajen las manos todas las chicas! ¡Levanten las manos todos los que rinieron! ¡Y no se banearon! ¡No! ¡No, no, no! ¡Porque así! ¡Todos, todos se banearon! ¿Y a ver? ¡Todos los que se banearon! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Todos se banearon! ¡Todos se banearon! ¡Todos se banearon! ¡Sí! ¡Levanten las manos todos los que se banearon! ¡Sí! ¡En tierra! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Sabes bien? ¡Mejor otra cosa! ¡Ya lo vemos y nos vamos! ¡Ya lo vemos y nos vamos! ¿Por qué le decís? ¡Por ti! ¡En cuando ganearon! ¡Por agua! ¡Engranar los chiquitines! ¡Pervinen! ¿Eres como? ¡Engranar los chiquitines! ¡Apectosos calcetines! ¡Oy no no! ¡No, no, no! ¡Apectosos calcetines! ¡No, no! ¡A ver! ¡Ahora vamos! ¿Por qué dejaron de decir amiguitos, amiguitos, mis queridos, amiguitos? Bueno chicos, esto ha sido todo, ahora sí los saludamos, soy el payaso, pancino un fuerte aplauso y mi compañera, la payasa, aplauso señoras y señales y un aplauso para este circo hermoso, vamos fuerte, fuerte, todos arriba Este es el cierre de un proyecto de recreación donde los escenarios lúdicos de música, teatro y expresión cordial se conjugaron de esta manera damos por terminada la función esperamos que lo hayan disfrutado a la distancia tanto como nosotros queremos agradecer a las familias por acompañarnos en este año tan atípico y a los protagonistas de esta historia felicitarlos por sus logros muchas gracias y hasta la próxima función ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por todo!